Saludos, 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 el varón 50 por aquí les habla a la fanaticada de voceo de RD y de todas partes del mundo. De verdad, Subriel Matías, que estoy bien indignado y decepcionado contigo. En realidad, con esa decisión que tú has tomado de pelear con Liam Paro y luego agarrar de repente, porque no sé por qué se cayó la pelea con Liam Paro, me dicen que es por falta de esto. Parece ser que estaba haciendo como la serpiente en el desierto, meneándola para detraer y después agarrar otro voceador que prácticamente se parece a ti en el estilo. Ahora bien, de verdad que tú me has decepcionado. Tú eres un maldito bocón. Así como tú le dices a Teofimo López, porque lo que tú quieres es dinero. Entiende ya tu equipo sabe que tú te caes en cualquier momento y ahora están más herméticos en buscar una pelea que nunca. Porque los voceadores que te han estado buscando a ti son voceadores que se parecen a ti plantado, pero con menos condiciones de preparación que tú. Porque eso se usa en el voceo, pero conmigo no te la hagas del pavo real. ¿Entiende? Conmigo no te la hagas del pavo real, porque yo tengo los ojos verdes. A mí tú no me engañas, mi hermano. A mí usted no me engaña, señora tía. Con eso de tu pegada, tú vas a engañar a la fanaticada puertorriqueña que, oye, que han caído en tu juego. Con lo que pasó con Dada Chez, que fue todo lo contrario. Dada Chez te puso en vergüenza, porque un voceador infaltado, y tú no terminas lo fulminado en la lona, desorientado, te duró todos esos rounds, sin tú tirarlo a la lona y ganarle por knockout. Se quedó en la esquina porque la pararon. Engaña a otro con tu pegada. Y lo de buen voceador, no te lo quito, pero lo de la pegada al varón 50, no. Tú has logrado engañar incluso a tala élite. Pero este que está aquí investiga. Los boricuas, vayan a, busquen en Telemundo, que ustedes van a encontrar, donde se le hace una entrevista a la esposa de Dada Chez. ¿Entiendes? Y Telemundo investiga, determinan que los médicos afirmaron que Dada Chez murió por causa de un infarto durante una pelea de boxeo. ¿Entiendes? Pero tú sabes cómo tú me tienes indignado. Que tú menopreciaste a la batata, a la salsa ali. ¿Eh? Que tiene una carrera por encima de todos los voceadores que tú has peleado. Escucha bien, por encima. Y los menopreciaste, ¿sabes por qué? Porque tú sabes muy bien que en el momento que tú pelees con la salsa, no se va a quedar en la esquina. Porque la salsa es un boxeador que se prepara día y noche para no hacer eso que han hecho los boxeadores que te han buscado. A la salsa tú vas a tener que guayar la yuca y a ver si lo encuentras. Porque tú sabes muy bien y tu equipo lo puede negar, pero yo no hablo por hablar. Y tu mismo panda, entrenador, cometió el error en una entrevista con César Cedad de afirmar que sí hubo una propuesta con Lipines. Y ustedes se le embalaron. Porque Lipines en realidad es un boxeador con más empuje que tú. Con más empuje que tú y se prepara como un animal. Yo no sé si ustedes siguen a Lipines en Instagram, a Sergey Lipines. Pero yo sí. Y veo cómo ese tipo se prepara. Para no pasar vergüenza como los boxeadores que se te han quedado. Esperate al gaché que se cayó la pelea en una fecha y decidieron extenderla porque tú sabías que venías con un problema de una pierna. Tu equipo lo sabía. Por eso el gaché te fue ganando los cuatro primeros azaltos dándote una pela y después resulta que se queda allí. No es como dice el panda que el gaché demostró no tener corazón y demostró tener problemas de una pierna. Eso es de lucir a un boxeador con esos comentarios que dijo el panda. Entonces, ¿cómo tú menosprecias la salsa? Si estás buscando a Lee Amparo y Lee Amparo tiene menos prestigio, menos resumen y ahora resulta que va a pelear con Elvis Rodríguez donde la salsa es un boxeador con cinco estrellas y que tiene mucho más resumen histórico en profesional que Elvis Rodríguez. La salsa le lleva ahora mismo en posición a Elvis Rodríguez. Año Luz cinco estrellas en el récord mundial del boxeo. ¿Entiendes, mi hermano? Y ahora me decepcionaste porque yo pensé que tú ibas a pelear con un boxeador y rankeado número dos contigo ahí, número tres. ¿Entiendes? Pero no. Está peleando con Elvis Rodríguez. Pero oye, ¿por qué razón? No estoy menospreciando a mi boxeador porque es mío también. En el día aquí de mi país y espero que te ganes pero tiene que ser por no caos porque no hay otra forma de ganarte. Allá en Puerto Rico no hay otra forma de ganarte. Por eso te están llevando para allá porque están buscando salvar el título. Están buscando la forma de que tú pelees de nuevo y salvar el título. Pero recuerda que Elvis no es ese boxeador fulminante pero tiene respeto y sube fuerte se hidrata muy bien y no es de eso que se te quede en la esquina. Ese va a ser el único boxeador que tú vas a tener que noquearlo tirado en la lona pero no se te va a quedar en la esquina porque ese dominicano pero lo elegieron ustedes lo eligieron ¿sabe por qué? Porque plantado igual que tú y la verdad es que tú tiras más golpe que Elvis Rodríguez ¿entiendes? Ahora escucha porque yo como digo una cosa puedo decir la otra yo estoy esperando que se dé la pelea entre tú y Elvis Rodríguez porque Elvis Rodríguez cuando Michelle le ganó a Serguéi y Piné que se rankeó número 9 del mundo en el ranking mundial Elvis Rodríguez en una entrevista mencionó a la salsa porque acabó de hacer una hazaña que él no había hecho en su vida en su trayectoria entera en la 140 la salsa sube una sola pelea y le pasa por encima y lo estaba desafiando su equipo ahora yo quiero yo oye yo quiero que Elvis gane ese título porque Elvis va a mostrar que él tenía interés ¿verdad? de pelear con la salsa porque él va a tener yo le voy a caer encima a Elvis Rodríguez porque yo entiendo que un dominicano nosotros somos muy poco la plaza nosotros es muy chiquita y nos apoyamos muy poco para un dominicano salir por otro lado desafiando a un boceador de su mismo país habiendo tanto allí ¿entiendes? yo respeto hasta donde me respetan pero Subriel me da de verdad vergüenza ajena que tú depreciate a la salsa y va a pelear con Elvis Rodríguez donde Elvis tiene menos resumen histórico vocítico que la salsa ah sí pero es plantado eso es lo que le gusta a tu equipo es plantado y en Puerto Rico si la pelea termina por decisión yo entiendo que tú le puedes ganar porque tú tiras más golpes ahora si Elvis entra en el juego de pelear a la distancia corta contigo tú puedes ganarle por decisión pero si Elvis te pelea a la distancia media y usa el ya y la reta con eso te basta para ganarte a ti y óyeme el varón no habla por hablar tú puedes engañar a todo el mundo pero no a mí yo tengo los ojos verdes papá verdecito ¿entiendes? lo de tu pegada yo no me la creo porque tú no has noqueado nunca un boceador en la lona ¿cómo se te puede llamar el boceador más letal? ¿eh? si yo se adorno te noquea en la lona un boceador y usted no lo hace usted noquea por acumulación pero vaya engaño que le han hecho a Puerto Rico Puerto Rico sufre de traicionar a sus propios boceadores Puerto Rico tiene hambre tiene hambre de un boceador real de un Tito Trinidad de un Coto y todos esos boceadores esos boceadores que le han sucedido antes de ello histórico con cuatro y cinco defensas tres defensas dos defensas campeón en diferentes divisiones y dicen que Puerto Rico está por encima de nuestro país pueden tener diez boceadores ahora mismo ahora mismo ahora mismo Puerto Rico está agarrado de un boceador que es híbrido de raza y le está dando la oye tiene tanta hambre de un boceador que haga historia que le está dando la espalda a quien deberían en verdad darle apoyo que yo se adorno tiene sabe más caminar que subió el Matías sabe caminar un ring a la perfección yo se adorno oye yo no quiero saber mucho de yo se adorno pero la verdad a quien se la merece tiene un gancho de respeto que Matías no se le puede todavía no se le puede identificar un golpe del que haya que cuidarse solamente combinaciones y golpe curvo a la distancia corta porque a la distancia media no es muy bueno y mucho menos a la distancia larga de afuera y a eso es lo que le tiene su bien Matías y su equipo miedo a la salsa como es si ustedes quieren convencer a los americanos a la élite eh como es que agarran a un boceador hay dos boceadores aquí en la 140 que están allá que es Elvis Rodríguez y la salsa como es que agarran al que tiene menos resumen y que plantado como subió el Matías porque subió el Matías un poco más rápido en las combinaciones de la distancia corta me gustaría que la gente de Elvis Rodríguez tome eso en cuenta y te vamos a quitar el título si lo hacen así de afuera y a la media nunca de adentro porque ese Elvis Rodríguez no creo que se te va a quedar en la equina como todos los otros a ese tú vas a tener que noquearlo en la lona y tú no lo haces entiendes tú vas a tener que noquearlo y no digas que no pueda no digo que no pueda pasar porque Elvis también cayó con Adorno pero Adorno tiene pegada en verdad tiene un gancho un gancho que ha demostrado que puede fulminar de un solo golpe pero usted no usted no ha noqueado ningún boceador en lona como te pueden llamar el boceador maletal tú puedes engañar a la élite Puerto Rico con su con su con su bulla porque tiene demasiadas páginas hablando y le han metido miedo a Teófimo y a esa gente que son los boceadores con los que tú quieres pelear porque ya tú estás en busca de esto tu equipo sabe muy bien Matías que tú en cualquier momento te caes porque las últimas tres peleas tuyas tú estás mostrando mucha debilidad y no estoy criticándote escuchen estoy diciendo la verdad aprovechate entiende porque tu carrera no es muy no es muy larga ¿por qué lo digo? por tu estilo usted no tiene esa capacidad vocística de pasar golpe y usar ya a distancia menearte todo el mundo sabe que tú no tienes eso entonces por esa razón te buscan los boceadores con tu propio estilo y con menos condición física de una preparación que tú me da de verdad que siento siento como no sé si rabia porque tanta porquería que hablaste de la salsa tuviste la oportunidad de elegir a la salsa digo perdón a tu critonita porque yo te quito el título con la salsa y oye hay mucha posibilidad de que ese título venga para acá para República Dominicana pero inmediatamente hay algo que tengo que decir escuchen bien porque yo con lo mal hecho no estoy de acuerdo él y Rodríguez cuando Michelle hizo la hazaña de subir a la 35 donde todo el mundo lo daba por nocao y por perdido de hembra y salió muy varón como siempre inmediatamente Michelle le ganó al Ipene le pasó a Elvis Rodríguez por encima a seis galaxias de distancia salió Elvis Rodríguez por ahí de una vez diciendo que puede pelear con la salsa nadie mira para abajo uno mira para abajo a veces por obligación yo quiero Elvis Rodríguez que tú traiga el título de verdad de corazón yo lo deseo porque todo el mundo anda detrás de un sueño pero inmediatamente usted traiga el título yo quiero ver si en verdad tú estás dispuesto a pelear con la salsa yo no sé qué le ha pasado al zurdo a la granada a Edwin de los Santos que lo noto un poco cambiado pero para mí Edwin la granada es un boceador con mucho honor una vez su promotora con la intentó echar dos boceadores de aquí de este país tan chiquito que los únicos dos buenos que tenía ya ahora mismo la 35 en ese tiempo eran Michelle y el zurdo y lo tratan de echar porque porque no tienen influencia para exigir allá arriba y el zurdo dijo no y Michelle Azar dijo no el zurdo dijo mándeme un audio de la salsa desafiándome como ustedes dicen Michelle dijo mándeme un audio del zurdo donde acepta la pelea no se atrevieron ninguno de los dos y yo mismo le di al zurdo si si usted tiene un título o Michelle y lo van a echar por el título a ustedes lo único que le queda es eso tienen que pelear pero por un título pero Erwin se dejó llevar por ahí de un loco que está en las redes hijo de un amigo mío para no mencionar nombre porque ese es americano ese tiene una foto de Tyson atrás en vez de tener un dominicano y a la aldea de decir que es dominicano para poder conseguir entrevista con los dominicanos se dejó arrastrar de un americano para que desafíe a otro dominicano ay Elby si te ganaste tu título yo quiero ver si es verdad que tú querías pelear con la salsa para arrancártelo también de la mano El Barón 50 El Barón 50 el Barón 50 ¡Gracias!